En lo que los indígenas han llamado una minga interétnica, buscan la reivindicación de sus derechos. La líder indígena del Alto Baudó, Cruz Quiriña Piraza, señaló que la minga interétnica que se adelanta en este territorial busca la reivindicación de las comunidades afectadas por la escasa gestión del actual alcalde de este municipio y la falta de muchos aspectos que se desarrollarían con una labor mucho más eficaz. La minga es pacífica y no queremos que haya disturbio por parte de la seguridad y nosotros también aportar a ese trabajo que se está llevando a cabo, minga pacífica interétnica en el Alto Baudó. ¿Ustedes en las gestiones que han adelantado ante la Defensoría del Pueblo hasta ahora qué se ha logrado? A ver, hemos logrado de que en este momento hay una reunión para definir las dos propuestas que hemos puesto a la Defensoría. La primera es de que las instituciones competentes a las peticiones, al pliego de peticiones que tenemos en este documento poder cumplir. Entonces, se está solicitando en especial que el señor alcalde del municipio de Piepato se haga presente al municipio y la señora electa para la alcaldesa que va a tomar posesión en enero también solicitada a esa reunión en Piepato y todos los entes que tengan que ver con los derechos humanos, las IAS y todos para hacer presencia. Y el segundo es de que en no ser posible, que no entendemos por qué no es posible que se haga la reunión allá con el pueblo, en ese entonces nosotros también poder ceder un poco de parte de la minga, de poder traer delegados acá a las ciudades de Quildo y sentarnos a dialogar. Por su parte, el secretario del Interior del Gobierno Departamental, Bismar Calimeño, dijo que lo que se vive en el Alto Baudó es una situación local y la administración departamental servirá de mediadora y confirmó que una comisión vendrá desde ese territorial para buscar un acercamiento. Lo más importante y de resaltar es que vamos a traer a 10 líderes y a tener una reunión acá con toda la autoridad de todos los estamentos para tratar de solucionar este problema y a llegar a un acuerdo con los indígenas. Es de anotar que esta es una situación netamente local, es un problema con el señor alcalde y nosotros como gobernación departamental, gobernación del Chocó, gobierno departamental, vamos solidariamente, vamos a ayudar con el problema con la alcaldía. La Fuerza Pública está pendiente, la Defensoría es garante, la Procuraduría es garante y nosotros vamos a ayudarle al alcalde a salir adelante con esta situación. Aseguró la líder que varias personas se han visto afectadas por la utilización de gases lacrimógenos por parte de los agentes que se encuentran controlando la situación. No entendemos la negativa de los mandatarios de reunirse con las comunidades, finalizó diciendo la líder indígena. A las 7 de la mañana nos llamaron a decir que el SMAC había empezado a tirar gases lacrimógenos en el lugar de la concentración donde estaba la minga. Bueno, no entendemos qué causo porque realmente la minga es pacífica y hasta las 7 de la mañana estaba pacífica, pues de un momento a otro ellos están acostados y sienten un estruendo que cae dentro de la habitación donde ellos están, y entonces ahí pues ya empieza el disturbio a correr porque esos son productos que se están utilizando fuertes para ese tipo de eventos. Finalmente, el Secretario del Interior descartó la utilización de gases lacrimógenos por parte de las autoridades. Eso es una información errada, el EMAS ya está protegiendo, no ha existido enfrentamiento con la comunidad y el EMAS está protegiendo a la comunidad, el EMAS no está para enfrentarse con ellos, está protegiendo a la comunidad y hasta el momento no se ha enfrentado ningún enfrentamiento. En la Defensoría del Pueblo se llevó a cabo la reunión a la que asistieron delegados de la Policía Nacional y el Ejército convocados por la Defensoría para analizar el hecho. En los próximos días se realizará una jornada de atención integral a los reclusos de la cárcel Anayansi de Quibdó. Una jornada de atención integral a los reclusos de la cárcel Anayansi de Quibdó se adelantará en los próximos días por parte de la Secretaría de Salud Municipal, de acuerdo a lo señalado por el secretario de esta cartera, Ricardo Paneso. Hemos acordado o concertado realizar una actividad coordinada por el municipio, una actividad de carácter extramural donde se lleven a cabo sobre todo jornadas de promoción y prevención para poder servir como apoyo al trabajo que viene realizando la clínica Caprecon al interior del penal. Esta jornada que usted ha anunciado se estaría realizando cuando esta jornada al interior de la cárcel. Bueno, la fecha está planteada para antes de mediados del mes de diciembre. La idea es poder articular con el gerente del hospital Ismael Roldán porque ellos en este momento tienen todo un equipo de trabajo desplegado tanto en la zona urbana como en la zona rural y necesitamos descontar con el mayor número de recursos humanos para que haya calidad en la atención de los internos del penal. Nosotros hemos propendido y hemos tratado y hemos trabajado en forma articulada con el director de la cárcel tanto el saliente como el actual donde nosotros lo que tenemos que garantizar es el restablecimiento de los derechos de los internos porque finalmente tanto ellos que se encuentran privados de la libertad como nosotros que estamos acá tenemos los mismos derechos y no se le puede estar vulnerando el tema de la salud simplemente por procesos administrativos. El funcionario se refirió a la situación que afrontan los internos debido a la anormalidad que se presenta en la IPS de Caprecon y para lo cual señaló que se adelantan diálogos con la dirección del penal. En la situación actual de la clínica Caprecon IPS es que entraron en una anormalidad prácticamente en un plan tortuga por el tema de morosidad en los pagos por acredencias laborales. Nosotros hemos estado en contacto con la coordinación de la clínica quienes aducen que están a la espera de los aportes por parte de la central de Caprecon para poder reanudar y retomar el 100% de las actividades que trae la clínica. En el momento previo a conversación con el coordinador médico de la clínica, el Dr. Ovidio Garrido manifiesta que este plan tortuga que tiene la clínica en estos momentos donde apenas están atendiendo urgencias vitales no ha presentado ningún tipo de repercusión en materia de prestación de servicios para los internos de la cárcel Anayansis. Hemos venido haciendo un acompañamiento durante toda la vigencia por el tema sanitario del penal donde también por dificultades propias de infraestructura nos hemos encontrado con una serie de eventos de interés para la sala pública que desafortunadamente ha comprometido un número importante de internos como fueron los casos de tuberculosis que se presentaron a inicio del año y los casos de varicela que se presentaron a mediados de la vigencia. Están buscando la manera de atender la población interna que poseen unos derechos. Igualmente el secretario reitera la preocupación por el hacinamiento que se vive en ese centro de reclusión. De ahí que nosotros como ente territorial tenemos unas acciones una responsabilidad normativa en materia de vigilancia epidemiológica y de ahí que nosotros hemos venido haciendo un acompañamiento estricto con todo nuestro equipo de trabajo para que estos eventos de interés en salud pública disminuyan al máximo y no se presenten. En todas las intervenciones que yo he realizado respecto a la situación de la cárcel Anayansis he sido muy insistente que el principal factor de riesgo que existe para los internos es la infraestructura carcelaria y la situación de hacinamiento. De ahí a que nosotros pues hemos hecho todas las denuncias públicas hemos hablado con el director de la cárcel y la respuesta que hemos escuchado es que todos los responsables de la parte penitenciaria son conocedores de la situación pero aún no hay luces en el camino para el tema de la reubicación del penal. CNC Noticias Somos líderes en información regional y local no se muevan en contados instantes regresamos con más información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!